El Señor Jesucristo, con la autoridad de su Padre, celebró con sus apóstoles por primera vez la Santa Cena, instituyéndola así y dándoles mandamiento para que ellos, con plena autoridad y en su nombre, no es cierto nada de lo que están diciendo, lo hagan cuantas veces el Señor les inspire, en memoria de su muerte, Lucas 22, 19, te dan un verso, no, 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 lee todo el capítulo como yo lo estoy haciendo, punto número uno, no era la primera vez que el Señor celebraba, no celebraba la Santa Cena, era la Pascua, Jesucristo celebró, ya llevaba mínimo 30 Pascuas, porque todo niño judío, todo niño judío celebraba el Pesach o la Pascua, Lucas te está hablando de la Pascua, ¿dónde quieres? Te lo vuelvo a leer, Lucas 22, y vino el día de los ácimos, en el cual era necesario matar la Pascua, Jesucristo como todo judío la había celebrado toda su vida, cada año, y la fecha de la celebración no era el 14 de agosto, el tiempo que nació el indio Eusebio, sino en el mes de Nisan, el 15 de Nisan, que cae en nuestro calendario a finales de marzo y mediados de abril, es cuando los judíos siguen celebrando la Pascua o Pesach, no era la primera vez, ahora, un dato interesante, Jesucristo celebró muchas Pascuas como judío, pero celebra tres Pascuas, sube tres veces a Jerusalén, porque su ministerio dura tres años y medio, si tú estudias la Escritura, y desde que empezó a predicar, cenó, celebró la Pascua tres veces con sus discípulos, no era la primera vez, hombre, entonces, llegó el día de los ácimos, voy a celebrarla otra vez, eso sí, es la última cena, tú puedes decirle, a este acto, la última cena, porque dijo, no la comeré, no beberé más, ahora, hay otro pasaje, tú puedes investigarlo, dice, ¿cómo he deseado comer con vosotros esta Pascua? esta, porque la había comido muchas veces, pero con ellos la había comido dos veces, y la iba a comer por última vez, iba a cenar con ellos, había cenado tres Pascuas con ellos, y la iba a comer por última vez, con ellos, es más, te lo leo, 22.15, y les dijo, en gran manera, he deseado comer con vosotros, esta Pascua, antes que padezca, ¿por qué? ¿por qué? Porque os digo que no comeré más de ella, o sea, he comido muchas veces, desde niño, con ustedes he comido dos veces, pero esta tercera vez, que es la última, no, la primera, como dicen estos ignorantes, es que ellos inventan muchas cosas, y dejan que Nason invente cosas, y nadie le dice nada, bueno, todos esos detalles, tú los tienes que ver, tú los tienes que analizar, miles de Pascuas se habían celebrado, antes de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es la Pascua? bueno, tienes que irte a, porque este estudio no te lo puedo dar así nada más, aunque va a ser breve, pero tienes que saber de qué se está hablando, Éxodo 12, acompáñame a Éxodo 12, Éxodo capítulo, para que no te engañen los Joaquín, que han hecho de ese memorial, porque eso es lo que es, nada más un memorial, todo un rito para amarrar a los peligreses, y amenazarlos, que contiene la ira divina, que el castigo divino, y que cuidado, porque si no vienes, y que te vas a perder, y que, y una serie de cosas, que se han inventado, es que rápido se puede hacer una religión, torciendo las escrituras, y amarrando a la gente, a lo que tú crees, y les dices y los engañas, y les amarras la conciencia, y los haces tus súbditos, a ver, Éxodo capítulo 12, tenemos que ver los antecedentes, de la paz, de la cena, del Señor, esta es la verdadera palabra, escrita por apóstoles y profetas, pero por los auténticos, no por los joaquines, la Pascua, la palabra Pascua, es la palabra pues, castellanizada, pero en el hebreo, la verdadera palabra es, Pesaj, significa lo mismo, y Pesaj, es, significa literalmente, salto, o pasar por encima de, en inglés es Passover, pasar por encima de, y significa simple y sencillamente, que el ángel de la muerte, o el portador de la muerte, iba a pasar a matar a los primogénitos de Egipto, pero donde estuviera la sangre del cordero, iba a pasar de largo, iba a pasar encima, no los iba a tocar a ellos, así que la sangre los iba a proteger, entonces, el Pesaj, o la Pascua, o el salto, significa, que fueron librados por la sangre, Passover, sí, exacto hermano Jaime, correcto, aquí hay gente que conoce, eh, el tema, y habló Jehová, Éxodo 12, y habló Jehová, Moisés y Aarón, en la tierra de Egipto, diciendo, este mes, o será principio de los meses, será este para vosotros, el primero, en los meses del año, hablada toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de aqueste mes, tómese cada uno, un cordero, yo quiero que veas, por favor, hermano y amigo, porque mira, así se va deformando la doctrina, Moisés le está diciendo, Jehová le dijo a Moisés, diles que cada familia, tome, un, cordero, hablar a toda la congregación, diciendo, en el 10 de aqueste mes, tómese cada uno, un cordero, por las familias, de los padres, un cordero, por familia, yo quiero que, medites en esto, el cordero pascual, es para la familia, el cordero pascual, es para la familia, y yo sigo diciendo, el sacrificio, del señor Jesucristo, es para tu familia, y el que lo debe administrar, es el padre de la familia, no es cierto, que los apóstoles, autorizados, o que Dios, le autorizó a Cristo, no, la pascua, está autorizada, desde el antiguo testamento, como un símbolo, de salvación, que por supuesto, se iba a cumplir, en Cristo, pero, son los padres, de familia, los que, tomaban el cordero, y partían el pan, lee las escrituras, para que no te engañen, mas si la familia, fuera pequeña, que no baste, a comer el cordero, entonces, tomará, su vecino, es decir, Pancho toma Juan, hey, vente, inmediato a tu casa, y según el número, de las personas, y la familia, digamos, cinco, seis, miembros, cada una, cada uno, conforme a su comer, echaréis la cuenta, sobre el cordero, aquí, no vemos que Moisés, no, yo soy el autorizado, déjenme matar a mí, todos los corderos, porque yo soy el profeta, y déjenme partirles el pan, yo, porque yo soy el autorizado, dos señor, son los padres de familia, los que tomaban el cordero, y partían el pan, para su familia, dice, el cordero será sin defecto, macho de un año, tomaréis lo de las ovejas, o de las cabras, y habéis de guardarlo, hasta el día catorce, de este mes, y lo inmolará, toda la congregación, del pueblo de Israel, entre las dos, tardes, eso de las dos tardes, después te voy a dar, en el siguiente video, como se dividía el día judío, judío, y las tardes, y tomarán de la sangre, y pondrán en los dos postes, y en el dintel de las casas, en que lo han de comer, y aquella noche, comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, por eso dice, los días del pan ácimo, el prefijo a, quiere decir sin, ácimo, es sin levadura, y aquella noche, comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán, y por supuesto, no se refiere a las cucarachas, y las moscas, de la hermosa provincia, y a los callos, que te salen en el camino, como dijo Sammy, ninguna cosa comeréis de él, cruda, ni cocida, en agua, sino asada al fuego, su cabeza, con sus pies, y sus intestinos, ninguna cosa dejaréis de él, hasta la mañana, y lo que habrá quedado, hasta la mañana, habéis de quemarlo, en el fuego, y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos, en vuestros pies, y vuestro bordón, en vuestra mano, y lo comeréis, y lo comeréis, apresuradamente, es la pascua, de Jehová, pues yo pasaré, aquella noche, por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito, en la tierra de Egipto, así en los hombres, como en las bestias, y haré juicios, en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será, por señal, en las casas, donde vosotros estéis, quiero que notes, que la pascua, o el partimiento del pan, se hace, en las casas, hasta el Nuevo Testamento, dice partían el pan, en las casas, no era una reunión multitudinaria, donde el apóstol autorizado, partía el pan, son los padres de familia, por orden de Jehová, los que, inmolaron al cordero, lo comieron, y ellos partían el pan, en las, casas, la sangre os será, por señal, en las casas, donde vosotros estéis, y yo veré la sangre, y pasaré de vosotros, ahí está el Passover, la pascua, pasar de largo, y no habrá en vosotros, plaga de mortandad, cuando el iré, la tierra, de Egipto, quiero que notes aquí, una palabrita, muy importante, muy interesante, y este día, os ha de ser, en memoria, es que Jesucristo dijo, hagan esto, en memoria de mí, es lo mismo, y este día, os ha de ser, en memoria, y habéis, de celebrarlo, como solemne, a Jehová, durante vuestras generaciones, por estatuto, perpetuo, lo celebraréis, siete días, comeréis, panes, sin levadura, y así, el primer día, haréis, que no haya levadura, en vuestras casas, porque cualquiera, que comiera el leudado, desde el primer día, hasta el séptimo, aquella persona, aquella alma, será cortada, de nuestro, pueblo, bueno, brevemente, todo esto, era tipo y figura, del Cordero de Dios, que iba a morir, para que nosotros, fuéramos librados, de la muerte, miles de años adelante, aparece un personaje, en las riberas, del río Jordán, vestido de ropas blancas, y el profeta, Juan el Bautista, levanta su dedo, y le dice a sus discípulos, he ahí, el Cordero de Dios, que quita, el pecado, del mundo, Éxodo 12, 12, pues yo pasaré, aquella noche, por la tierra, de Egipto, y heriré a todo primogénito, en la tierra de Egipto, así de los hombres, como de las bestias, y ejecutaré mis juicios, en todos los dioses, de Egipto, yo Jehová, 13, y la sangre, os será por señal, en las casas, donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros, plaga de mortandad, cuando hiera, la tierra de Egipto, y el 14, fíjate, como menciona el memorial, 14, y este día, os será en memoria, y lo celebraréis, como fiesta solemne, para Jehová, durante vuestras generaciones, por estatuto, a ver otra vez, 14, y este día, os será en memoria, y lo celebraréis, como fiesta solemne, para Jehová, durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis, punto, Mose de León, no, Mose de León, no, te pasaste la lectura, Mose de León, ok, miren hermanos y amigos, que interesante, que, cuando pasó, aquella noche, el ángel de la muerte, y vio la sangre, redentora, y no mató en esa casa, y fueron librados, Jehová dice, esto se va a instituir, como un memorial, ahora, digo, no quiero insultar tu inteligencia, amable oyente, pero escucha bien, es muy diferente, la noche, que verdaderamente, mataron al cordero, y pusieron la sangre, porque esa noche, pasaba el ángel de la muerte, ahora dice, Jehová, este día, o será, en memoria, catorce, y este día, o será en memoria, o sea, no te olvides de este día, no te olvides, lo tienes que tener, en tu memoria, porque ya pasó, algo que tienes en memoria, no es que se repita, es decir, lo que tendrás en memoria, es, no te olvides, y para que no te olvides, que vas a hacer, y lo celebraréis, como fiesta solemne, para Jehová, durante vuestras generaciones, ok, cada año, no pasaba el ángel de la muerte, señores, no quiero insultar tu inteligencia, la palabra memoria, interpone tiempo, bueno, eso pasó allá, pero, la pascual, la celebramos, en memoria, de lo que pasó, no quiere decir, no quiere decir, por favor, que vuelve a pasar el ángel de la muerte, cada año, entiéndase, bueno, lo mismo, el señor, Jesucristo, nos dice, así, esto te lo digo, porque ellos exacerban, el memorial, del pan y el vino, haciéndote creer, que ahí vas a sacrificar a Cristo, otra vez, el concepto católico, pero lo mismo hacen los Joaquines, y que ahí, se te van a perdonar, los pecados, los pecados, entonces, te están engañando, entonces, la, esta fiesta, se instituye, se instituye, evidentemente, para que la, para que recuerdes, un acto, pasado, por eso es memorial, por eso es memoria, no que esté sucediendo, el acto ahí, como, como engañaron, a los católicos, y como engañaron, a la iglesia, a la luz del mundo, imagínate tú, el sacrificio del señor, fue ofrecido una vez, y para siempre, para que tus pecados, sean perdonados, por la fe, cuando, cuando vienes a él, y crees en él, como ya lo demostramos, ah no, pero no te valió, vas en pecatado, a provincia, que te los perdonen allá, porque en ese acto, se te perdonan, no, se te perdonaron, en la cruz, y tú lo recibes, por la fe, es un hecho, pasado, por eso dijo el señor, hagan, esto, en memoria, de mí, es decir, en memoria, de que me mataron, porque me van a matar, ahorita, mi sangre va a ser derramada, entonces tenemos un, si tú no aprendes, ni siquiera, a leer un texto bíblico, pues va a llegar, un tipo religioso, mañoso, a decirte, no, aquí y aquí, mira, el memorial aquí, aplaca la ira de Dios, afígurate tú, tienes que subir, porque, y yo, y eso sí, yo soy el único, que puedo partir el pan, yo soy el único, que te puedo, te puedo dar la salvación, de tus pebes, y cada año, yo te administro, por eso decía Moché, rehenes espirituales, rehenes, rehenes, morales, estás empecatado, tu salvación depende de mí, tu salvación depende de que yo consagre el pan, vende los guaraches, aquí te espero, no, no es así, entonces, dijo el Señor, haced, esto, en memoria, de mí, a ver don Cacahuate, donde lo dijo el Señor, igual que, es más, en varias versiones, de la Biblia, como ya tenemos, a don Cacahuate, dispuesto a leer aquí, a ver, en diferentes versiones, de la Biblia, para que no le quede, lugar a dudas, a nuestros, a nuestros, oyentes, porque el pastor Gamaliel, no te está engañando, te está leyendo la Biblia, como es, a ver, Lucas 22, 19, y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió, y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí, JBS, y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió, y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí, DHH, después tomó el pan en sus manos, y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió, y se lo dio a ellos, diciendo, esto es mi cuerpo, entregado a muerte, en favor de ustedes, hagan esto en memoria de mí, y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió, y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí, NBV, entonces tomó el pan, dio gracias por él, lo partió, se lo dio a ellos, y les dijo, este pan es mi cuerpo, que es entregado por ustedes, hagan esto para que se acuerden de mí, NBV, bueno, mira don Cacahuate, y hay una versión, que me ha gustado mucho, dos versiones me gustan mucho a mí, la versión de Jerusalén, una versión crítica del texto, pero, no está aquí en el internet, por lo menos no la encuentro, pero está la TLA, haciendo diferencia entre, el acto mismo, y el memorial del acto, o la recordación del acto, a ver, la TLA, como nos dice, también tomó pan, y le dio gracias a Dios, luego lo partió, lo dio a sus discípulos, y les dijo, esto es mi cuerpo, que ahora es entregado, en favor de ustedes, de ahora en adelante, celebren esta cena, y acuérdense de mí, cuando partan el pan, tomó un poco de pan, y dio gracias a Dios, por él, luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos, y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado, por ustedes, hagan esto, en memoria de mí, es tremendo, esto es mi cuerpo, que ahora, porque ya faltaban unas horas, para que lo mataran, es entregado, a favor de ustedes, de ahora en adelante, celebren, esta cena, y acuérdense, de mí, cuando partan, el pan, no dice, me van a matar ahí, o ahí les perdonarán los pecados, o ahí, no, se te perdonan los pecados, cuando vienes a él, y crees en él, eso es, comer su carne, y beber, su sangre, pero, el ministerio, de ortodoxia, ha hecho, del memorial, todo un rito, satánico, para mantenerte esclavo mental, esclavo moral, haciendo vana, la cruz de Cristo, te voy a leer, la, la versión de Jerusalén, muy importante, vamos a ver, la tenemos por aquí, déjame ver, muy, muy importante, bueno, es posible, que la tengamos, en la web, pero, yo no me haya dado cuenta, a ver, vamos a ponerle, Lucas, 22, 19, versión, de, Jerusalén, es una versión católica, excelente, para mí, la mejor, aquí está, el verso, 19, 19, mire, qué bonito, dice, esta versión, hermanos, a ver, don Cacahuate, por favor, léenos, la versión, Lucas, 22, 19, donde se habla, del memorial, que dice, tomó luego pan, y, dadas las gracias, lo partió, y se lo dio, diciendo, este es mi cuerpo, que es entregado, por vosotros, haced esto, en recuerdo mío, Lucas, 22, biblia católica online, haced esto, en recuerdo mío, a ver, entiendes español, haced esto, en recuerdo mío, haced esto, en recuerdo mío, ahora, la sintaxis, porque mira, yo te voy a, yo te voy a, si fuiste a la primaria, tienes que saber, leer un texto, mira, fíjate bien, en más, te lo voy a poner, en pantalla, vamos a darles, unas clases de gramática, a los Joaquines, aquí, fíjese, tomó luego pan, ahí está presente, él, y su cuerpo, está presente, luego, da gracias, no hay aquí, ay, el padre me autorizó, yo soy el único autorizado, para dar gracias, como si fuera una invocación especial, no, cada padre de familia, lo hacía, en ese momento, miles de padres judíos, estaban partiendo el pan, es que aquí hay varias cosas, los han engañado, que no, que solo un apóstol, no es cierto, no es cierto, cada padre de familia tomará, y es lo que Pablo después dijo, cuando tomen la cena del Señor, a ver señores, algunos de ustedes se emborrachan, a ver, voy a poner un orden, claro, había cosas que no debían hacer, pero no hay tal cosa, ni en las palabras del Señor, que solo un apóstol, y no, 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 son los padres de familia porque el cordero es para una familia y si la familia fuera pequeña, tómese otro tómese dos familias por cordero fíjense bien lo que dice la escritura el señor toma luego pan y da las gracias, no hay una invocación especial, hoy pues se convierte en mi cuerpo o solo yo lo puedo hacer no, 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 es la oración por la comida luego dice lo partió y se lo dio dos puntos se lo dio diciendo este es mi cuerpo que es entregado por vosotros pregunto, ¿lo están crucificando ahí? no, pero él sabe que lo van a crucificar unas horas más adelante cuando raya el alba y él les está explicando el pan ácimo que se ha comido por miles de años realmente se trata de mi cuerpo y yo lo voy a entregar todavía no lo estoy entregando pero va a ser entregado coma punto y coma hacer esto en el recuerdo mío recuerdo en qué sentido pues que me van a matar eso es todo no hay una invocación es un recuerdo es un memorial el verdadero en pocas palabras el verdadero acto salvífico salvador no ocurrió ahí en el partimiento ocurre en la cruz pero ustedes van a hacer este acto recordando que me van a matar o que me mataron es lo que explica el apóstol después tomó luego pan y dadas las gracias lo partió y se lo dio diciendo este es mi cuerpo que es entregado por vosotros haced esto en recuerdo mío Lucas 22 Biblia Católica Online ok hacer esto en recuerdo mío fíjense bien hermanos que en la primera de Corintios capítulo 7 hay una frase muy importante hay una frase muy importante en la primera de Corintios capítulo 7 es un apóstol auténtico el que nos explica el punto primero de Corintios capítulo 7 primero de Corintios capítulo 5 versos 7 dice el apóstol a la iglesia de Corinto limpiar pues la vieja levadura para que seáis nueva masa como soy sin levadura porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada sacrificada por vosotros nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada no es sacrificada cada vez que partes el pan ya fue entonces eso de que subas a la hermosa provincia que ahí te perdonan los pecados no Señor nos perdonó en Jesús por su sacrificio entonces que es partir del pan recordar nada más anunciar la muerte del Señor si ni siquiera sabes leer un texto o no te defiendes de los engañadores te van a agarrar de rehén moral te van a agarrar de te van a enredar con un rito y te van a mantener ahí este pagando jugosos dividendos por tu salvación fíjense finalmente porque ya creo que ya todo está explicado 1 Corintios 11 23 1 Corintios 11 23 que es lo que como se entienden las palabras del Señor fíjate que si si no hubiese en las Sagradas Escrituras un apóstol que nos que nos hubiera explicado el punto el debate sería mayor aunque la misma sintaxis hagan esto en memoria de mí porque me van a matar así como cuando el ángel de la muerte pasó no pasaba cada año y no los mataban cada año sino que después fue memorial fue fiesta recordando pero esta gente viola tiempos viola conceptos para inventarse doctrinas y mantener a los hombres cautivos 1 Corintios 11 1 Corintios 11 verso 23 esto es lo que nos explica un auténtico apóstol de Jesucristo y no los farsantes de la luz del mundo que ahí te perdono se aplaca la ira de Dios ahí se aplacan los castigos no los tienen pero bien asustados dice el apóstol explicándonos estas cosas porque yo recibí del Señor y fíjate como él lo recibe del Señor porque los verdaderos apóstoles hablaron con el Señor lo vieron comieron con él no como la son Joaquín que se inventó una teoría y él no puede decir porque yo recibí del Señor cuando lo recibiste del Señor te lo inventaste tú tú nunca has hablado con el Señor ni Eusebio ni Samuel ni Nazón han hablado nunca con el Señor pero este auténtico apóstol nos dice porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado que el Señor la noche que fue entregado tomó pan no dice que lo entregas o lo vuelves a sacrificar cada no la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias no dice no la invocación autorizada por un apóstol no cada padre de familia daba gracias conforme al mandamiento de Jehová y habiendo dado gracias lo partió no hay una invocación especial que que solo el sacerdote puede consagrar la transubstanciación o solo Nazón puede partir porque él es el autorizado habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comer esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí es decir que me van a crucificar así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que bebierais en memoria de mí porque todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa la muerte del señor anunciais hasta que venga no dice aquí lo matarás tú lo matas en cada misa lo matas o te va a perdonar ahí en la hermosa provincia sino que estás diciéndole a todos y tú también estás recordando memento recuérdalo Cristo murió por nosotros su cuerpo fue partido su cuerpo fue traspasado su sangre fue derramada gracias por tu sacrificio señor pero ese sacrificio yo lo entendí desde que me convertí no se trata de que ahorita me vas a renovar la credencial antes de 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 analizar esa frase tomar esto es mi cuerpo hay un antecedente y es donde tú tienes que estudiar las escrituras para que no te dejes engañar Cristo nos habla del símbolo del pan hay una persona en uno de los videos pasados probablemente un católico no sé mis respetos para ellos aunque ciertamente difiero de la doctrina pero que me dijo ¿dónde dice que es un símbolo? me preguntaba bueno Jesucristo dijo que era un símbolo miren Jesucristo antes de comer esa Pascua con sus discípulos la última explicó ampliamente no creen que voy a terminar el tema porque el tema es muy interesante y no puedo hacer un video tan largo porque luego se pierde el interés pero vámonos a Juan capítulo 6 que fue la explicación oportuna del Señor del símbolo del pan y de su sangre mire a ver que nos ayude don Cacahuate porque creo que tiene mejor bonita más bonita voz que yo y la lectura es larga pero esto es muy importante que lo escuchemos porque si no nos vamos a perder en la comprensión a ver a ver don Cacahuate Juan capítulo 6 Juan capítulo 6 alimentación de los 5.000 MT 14 13 21 Mr. 6 30 44 LC 9 10 17 6 después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea el de Tiberias 2 y le seguía a gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos 3 entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos 4 y estaba cerca la Pascua la fiesta de los judíos 5 cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud dijo a Felipe ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? 6 pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer 7 Felipe le respondió 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco 8 uno de sus discípulos Andrés hermano de Simón Pedro le dijo 9 aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos ¿más que es esto para tantos? 10 entonces Jesús dijo haced recostar la gente y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5 mil varones 11 y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados así mismo de los peces cuanto querían 12 y cuando se hubieron saciado dijo a sus discípulos recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada 13 recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido 14 aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho dijeron este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo 15 pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey volvió a retirarse al monte él solo Jesús anda sobre el mar mt 14 22 27 mister 6 45 52 16 al anochecer descendieron sus discípulos al mar 17 y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos 18 y se levantaba el mar con un gran vento que soplaba 19 cuando habían remado como 25 o 30 estadios vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo 20 más él les dijo yo soy no temáis 21 ellos entonces con gusto le recibieron en la barca la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban la gente busca a Jesús 22 el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos sino que estos se habían ido solos 23 pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el señor 24 cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús Jesús el pan de vida 25 y hallándole al otro lado del mar le dijeron Rabí cuando llegaste acá 26 respondió Jesús y les dijo de cierto de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales sino porque comisteis el pan y os saciasteis 27 trabajad no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el hijo del hombre os dará porque a este señaló Dios el padre 28 entonces le dijeron que debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios 29 respondió Jesús y les dijo esta es la obra de Dios que creáis en el que él ha enviado 30 le dijeron entonces que señal pues haces tú para que veamos y te creamos que obra haces 31 nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito pan del cielo les dio a comer 32 y Jesús les dijo de cierto de cierto os digo no os dio Moisés el pan del cielo mas mi padre os da el verdadero pan del cielo 33 porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo a ver miren hermanos rápidamente desde que se pasa el tiempo Jesucristo predica hasta muy tarde en una compañía de 5000 oyentes él sabe que no tienen que comer les multiplica los panes mire que rico este café pero los está instruyendo les quiere dar una lección cuando ellos ven que Jesucristo tiene poder para dar el pan lo siguen y el señor dice ustedes me siguieron porque vieron que puedo darles pan trabajen por la comida que a vida eterna permanece bueno dice pero como Moisés nos dio pan maná del cielo él nos alimentó y tú que dice yo soy el pan que he descendido del cielo ahora pregunto Jesucristo era un pan pregunto a todos los que nos escuchan evidentemente es un símbolo mire no os dio Moisés el pan esto me interesa mucho a ver don Cacahuate verso 32 y 33 32 y Jesús les dijo de cierto de cierto os digo no os dio Moisés el pan del cielo mas mi padre os da el verdadero pan del cielo 33 porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo o sea el mismo yo soy el pan del cielo muchas veces lo dijo evidentemente cuando el dice que es un pan pues no lo iban a agarrar a mordidas no el acto de comer de comerse a Cristo simple y sencillamente se refiere a creer que el es el enviado de Dios por eso dice trabajar fíjate como les dice 27 trabajar no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el hijo del hombre os dará porque a este señaló Dios el padre 28 entonces le dijeron a ver a ver aquí quiero que noten esto porque estamos hablando de si el pan era un símbolo y me preguntaba este hombre que donde decía la biblia que el pan era un símbolo Jesucristo dice yo les voy a dar la comida que a vida eterna permanece 27 trabajar no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el hijo del hombre os dará porque a este señaló Dios el padre fíjense yo quiero que noten ustedes hermanos la cual el hijo del hombre os dará estamos haciendo énfasis en la palabra la cual el hijo del hombre os dará todavía no la está dando la va a dar la comida la cual el hijo del hombre os dará ahí solamente les está explicando porque a este señaló Dios el padre ajá yo soy el señalado para darles la comida el maná del cielo yo se las voy a dar en el futuro y entonces ellos le preguntan bueno y que haremos 28 entonces le dijeron que debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios 29 respondió Jesús y les dijo esta es la obra de Dios que creáis en el que él ha enviado y ese no era Sammy ni Chevo sino el mismo fíjense 30 le dijeron entonces que señal pues haces tú para que veamos y te creamos que obra haces 31 nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito pan del cielo les dio a comer es decir a ver tú dices que tú nos vas a dar el pan que el padre te señaló nosotros tenemos a Moisés él nos dio el maná a ver Jesús que Moisés oraba y y caía pan del cielo pero tú qué obra haces para que te creamos a ti le creemos a Moisés pero tú qué haces 30 le dijeron entonces qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obra haces es lógico no que le pregunten 31 nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito pan del cielo les dio a comer o sea Moisés sí hizo una señal y le creímos pero tú qué nos vas a dar y Jesucristo dice 32 y Jesús les dijo de cierto de cierto os digo no os dio Moisés el pan del cielo más mi padre os da el verdadero pan del cielo sí y yo soy o sea el verdadero pan del cielo él es él es la verdadera comida y él te la va a dar yo se las voy a dar 33 porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo por supuesto o sea se está simbolizando como un pan me tienen que comer ellos dijeron 34 le dijeron señor danos siempre este pan claro danos siempre este pan ahora qué es comerse ese pan agarrar a mordidas a Cristo no lo explica en el verso 35 5 Jesús les dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás mira quiero que entiendas aquí la explicación del símbolo Jesús les dijo yo soy el pan de vida él es el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás comer y beber la carne y la sangre de Cristo es venir a él y creer en él anótalo entiéndelo otra vez don cacahuate explíqueles 5 Jesús les dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás a ver vamos por partes dijo Jack el destripador a ver el pan es un símbolo es Cristo yo soy el pan que descendí del cielo yo soy el verdadero maná punto número uno Jesús les dijo yo soy el pan de vida ok ¿cómo me lo como? ¿lo agarro a mordidas al señor? no ¿cómo se me quita el hambre? el que a mí viene nunca tendrá hambre el hambre y la sed ¿cómo se me quita? beber su beber su sangre ¿qué es? y el que en mí cree no tendrá sed jamás entonces ¿qué es comer la carne y la sangre del señor? comer la carne del señor es venir a él y beber su sangre es creer en él otra vez por si no lo has captado cinco Jesús les dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás pero hay un problema ustedes no creen verso 36 36 más os he dicho que aunque me habéis visto no creéis ahora no creen ni vienen a mí mire 37 todo lo que el padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera claro claro tienes que venir a él para que perdonen tus pecados y creer en él entonces habrás comido la carne y la sangre del señor ¿por qué? porque esa es esa es la obra que crean en el que él ha enviado y ciertamente no es el gordito nazón 38 porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió ajá y cuál es la voluntad del que te envió señor que te agarren a mordidas no 39 y esta es la voluntad del padre el que me envió que de todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero sí pero te tenemos que agarrar a mordidas o cómo 40 y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que ve al hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero que es beber la sangre del señor que todo aquel que ve al hijo y cree en él y qué le va a pasar si cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero por supuesto tiene que venir para comer y tiene que beber para creer pero ellos no entendieron 41 murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo claro es un símbolo 42 y decían no es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos cómo pues dice este del cielo he descendido y el señor los regaña no 43 Jesús respondió y les dijo no murmures entre vosotros 44 ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero 45 escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios así que todo aquel que oyó al padre y aprendió de él viene a mí viene a mí es venir a Cristo y creer en él eso es comer su carne y beber su sangre 46 no que alguno haya visto al padre sino aquel que vino de Dios este ha visto al padre 47 de cierto de cierto os digo el que cree en mí tiene vida eterna 48 yo soy el pan de vida crean en mí yo soy el pan si vienen a mí y si creen en mí están comiendo mi carne y bebiendo mi sangre y nunca tendrá hambre dice mi hermano hermano yo estoy lleno de Cristo me siento tan bien con mi Cristo hermano nunca más me ha dado hambre de ninguna otra cosa y les vuelve a decir miren el maná era un símbolo pasajero se murieron 49 vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron pero 50 este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera y llegamos finalmente a la explicación del símbolo pon mucha atención aquí son palabras de vida es Cristo el que está hablando aquí 51 yo soy el pan vivo que he descendido del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne L a cual yo daré por la vida del mundo a ver que bonito el pan es mi carne a ver ahí está el símbolo 51 yo soy el pan vivo que he descendido del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo que es lo que lo que significa si alguno viene a mí y cree en mí está comiendo mi carne y bebiendo mi sangre ok pero dice yo soy el pan vivo que he descendido del cielo no un pan muerto sino un pan vivo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré fíjate la palabra daré todavía todavía no había dado el pan más arribita yo te enfatice yo te daré la comida que a vida el cual el hijo del hombre os dará la comida que a vida eterna permanece porque a este señaló el padre que es Dios la cual el hijo del hombre os dará no la está dando en ese momento sino la hará y aquí en el verso 51 dice el pan que yo daré no lo está dando allí sino se refiere a la cruz por supuesto el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré todavía no me han matado todavía no me han crucificado pero yo daré mi carne por la vida del mundo es muy importante que entiendan los tiempos a futuro pero estos no entendieron 52 entonces los judíos contendían entre sí diciendo ¿cómo puede este darnos a comer su carne? no notaron que era un símbolo no notaron que Jesucristo no quería que se volvieran caníbales se lo comieran ahí mismo sino que era en pocas palabras yo daré el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré en la cruz por supuesto por la vida del mundo Cristo murió por nuestros pecados y el que venga a mí y crea en eso crea en ese sacrificio habrá comido mi carne y bebido mi sangre te lo he demostrado con las escrituras luego les dice 53 Jesús les dijo de cierto de cierto os digo si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros 54 el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero y esto no significa el que agarra un pan de harina y agarra vino no tiene vida no porque el pan que él dará es su sacrificio la cual yo daré por la vida lo daré lo haré no lo he hecho lo haré aquí solamente estoy explicando el símbolo entonces comer su carne y beber su sangre es venir a él y creer en su sacrificio se acabó el tema sencillo y luego dice 55 porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida 56 el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él 57 como me envió el padre viviente y yo vivo por el padre así mismo el que me come él también vivirá por mí y se refiere a creer al final de cuentas en su sacrificio redentor 58 este es el pan que descendió del cielo no como vuestros padres comieron el maná y murieron el que come de este pan vivirá eternamente 59 estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum ok ya va a terminar el tema aunque le voy a seguir en el siguiente video pero vámonos a Lucas antes de que pase el tiempo ya tengo escasos 4 minutos hermanos Lucas 22 fíjate exactamente lo que dijo el señor y es muy importante que lo veamos cuando preparan la pascua la tercer pascua con ellos que no la primera como dicen los ignorantes de ortodoxia en la luz del mundo dice el señor aparejaron la pascua no en verso 14 y como fue hora y sentose a la pascua sentose a la mesa y con él los apóstoles pero no te engañes cada padre de familia estaba haciendo lo mismo y cada padre de familia estaba partiendo el pan como lo dijo Moisés porque el cordero es para las familias en este caso el padre de familia era Jesucristo allí simbólicamente no hay tal cosa que como el padre me autoriza para bendecir el pan cada padre de familia bendice la mesa siempre que se come y desde el punto de vista del Pesaj que es el antecedente de la última cena porque se cumple en Cristo es cada padre de familia el autorizado por Dios para cenar y partir el pan y si la familia fuere pequeña se puede juntar con otra familia entonces no es cierto que no que como me autoriza el padre para bendecir eso no es cierto esas son patrañas no dice nada el relato me autoriza el padre y yo los autorizo a ustedes apóstoles solo un apóstol puede partir el pan donde están esas pamplinas esas cosas añadidas no es cierto fíjate bien aparejaron la Pascua y se sienta él con los apóstoles y les dijo en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca porque os digo que no comeré más de ella porque había comido muchas veces de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios y tomando el vaso habiendo dado gracias dijo tomad esto y partirlo entre vosotros porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga y tomando el pan habiendo dado gracias partió y lo dio diciendo esto es mi cuerpo escuche bien esto es mi cuerpo que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí así mismo también el vaso después que hubo cenado diciendo este vaso es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama todavía no lo estaban matando faltaban unas horas para que lo mataran así como cuando él dice yo soy el pan que he descendido del cielo obviamente no es un pan de trigo cuando está hablando no lo van a ganar a mordidas pero él dice y el pan que yo daré que yo daré porque se refiere a la cruz es mi carne la cual yo daré es lo mismo aquí faltan unas horas para que me maten esto es mi cuerpo y esto es mi sangre que se va a derramar que por vosotros se derrama todavía no se derramaba allí cuando Jesucristo tiene el pan en sus manos hermanos y amigos esto es mi cuerpo la declaración no es literal sino simbólica por el simple y sencillo hecho aquí está Jesucristo y tiene un pan en su mano y dice lo parte y dice tomad esto es mi cuerpo es simbólica la declaración porque obviamente su cuerpo está allí y el pedazo de pan está en su mano y cuando él come no se está comiendo su propio cuerpo es un símbolo el ofrecimiento del cuerpo no es en ese momento es un símbolo del ofrecimiento de su cuerpo como lo explicó en Juan capítulo 6 y el pan que yo daré es mi carne el verdadero ofrecimiento del cuerpo de Jesucristo se hizo en la cruz horas más tarde cuando amanece y lo prenden entonces tenemos el pan y el verdadero cuerpo del Señor ahí obviamente es un símbolo número 2 Jesucristo había explicado que comer su carne y beber su sangre era venir a él y creer en él y el que crea que Jesucristo murió por sus pecados y se levantó el tercer día será salvo ese es el evangelio es en el área de la fe entonces pastor la institución de partir el pan que es es un memorial y con esto cierro el video pero te voy a seguir explicando mañana si el Señor nos presta la vida el Señor dice en Lucas 22 19 y tomando el pan habiendo dado gracias partió y les dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí que es en memoria de mí es sencillo recordando mi muerte recordando que yo en unas horas adelante que me maten ustedes después cuando ya me hayan matado hayan derramado mi sangre que por vosotros se derrama partan el pan beban del vino recordando que me mataron hagan esto en memoria de mí el partimiento del pan no es el sacrificio sino símbolo para recordar que Jesucristo fue muerto por nuestros pecados espero que no te haya quedado ninguna duda